A la ayuda, ayuda, a la ayuda. Yo soy cubana y si yo pienso que yo tengo posibilidad de ayudarte a ti, yo no te puedo ayudar y tirarte. O te ayudo o te tiro. Pero yo me atrevo a decirles este mensaje para ustedes, que el cubano siempre ha tenido principio, el cubano siempre ha tenido orgullo. ¿Qué ayuda no hace falta a nosotros? Esa ayuda que la dan con las personas que se encuentran en el país de Estados Unidos, a los cuales están pasando miseria, hambre, necesidad, más que nosotros aquí en Cuba. Me parece que hubo una falta de respeto, un saludo para Ayola, una falta de respeto de que nos vengan a restregar un container y nos vengan a estar diciendo que es el gobierno que no lo quiere dar. Si tú mandas un container, tienes que mandarlo con nombre y apellido y mandarlo con el sentimiento que tú tienes y el sentimiento que llevas. Me lo estás mandando con el sentimiento de qué? De humillarme, de explotarme, de decir que yo tengo hambre. Yo no tengo hambre, Cuba no tiene hambre. Cuba es Cuba y Cuba es capaz de comerse un boniato hoy para tener dignidad mañana, porque el cubano es así. Aquí estoy gente del grupo, aquí estoy en la tienda, miren. Miren por las cajetas, miren. Dicen que Cuba no es nada, miren. Comprante para ayudar a mi pueblo, miren. A mí se cae en la boca y no hablen tanta mierda. Magali, la del grupo Magali, yo. Aquí estoy, miren. Hay de todo, miren. Miren, miren. Para que sufran los enemigos. Miren, miren.